Buenas tardes, buenas tardes, vamos aquí por calle Allende, vamos a pasar por un tal Los Chavinas en la parada, en esta tarde Recorriendo nuestro pueblo y disfrutando una tarde Ahí están las palomas que están volando Del Chavinda Ya no tarden, salirse rumbo a Zamora Vamos a darle en paz a este camión, a este carro Mientras nosotros seguimos disfrutando esta calle Voy por Allende, como les decía Y vamos a darle por esta calle Galil Gómez Farías Así que aquí vamos por Gómez Farías disfrutando de este recorrido Un recorrido más que puedo compartir con ustedes Adiós Vamos a llegar a la esquina De Galeana En el fondo se ve la plaza y la venta de los obstáculos Vamos a dar vuelta mano izquierda Viendo a un carro vamos a ver que pase el vehículo Vamos a ver si la libramos Y ahora vamos por calle Galeana Haciendo un recorrido más Y disfrutando una tarde más en mi Chavinda Ahora voy a dar vuelta por calle Reforma Y después nuevamente por calle Morelos Para salir a esta calle que acabo de pasar Acá que es calle Mina A salir nuevamente por calle Allende Vamos a dar vuelta por esta calle Que es Reforma Que viene otro vehículo Y como les digo voy a dar vuelta nuevamente por calle Morelos A mano derecha Como pueden ver ahí el movimiento de tráfico Me voy a encontrar con carros que vienen por esta calle Reforma Lo bueno que están dando vuelta a calle Morelos Hacia mano izquierda Pero yo voy a dar vuelta a mano derecha Y vamos a seguirme más que chula Qué bonito paisaje Qué bonita toma de mi pueblo de mi Chavinda Así que disfruten estos momentos así Emocionándonos con la vida misma Así está ya el tráfico acá a las tardes Por esta calle Morelos Qué bueno que ya dejan pasar carros No dejan pasar carros en la tarde Ya parece que aquí los dejan pasar Vamos a darle por calle Por calle Mina Bueno aquí venden flores Ahí hay varios puestos Que bonita toma de mi Chavinda De mi Terruño Y como les digo pues vamos a Les dije que iba a recorrer otra vuelta a esta calle Y ahí lo estamos haciendo Regresé a calle Galeana Pero voy a ir otra vuelta a la calle Calle Allende Estamos a unos cuantos metros Para llegar a calle Allende Y ahora le voy a dar vuelta A mano derecha a calle Allende A seguir el recorrido Que venía haciendo A la calle Allende Y así es una tarde En mi pueblo en el Chavinda Vamos a terminar el recorrido Este por calle Reforma Y este es el video que les comparto El día de hoy en esta tarde Por nuestro Chavinda Recuerden si les gustó el presente video Como cada tarde Como cada día Hay que darle like A la página llenos en Chavinda Compartan el video Pero lo más importante En esta vida Es que hay que disfrutar la vida En cada instante Y momento Emocionarnos con la vida misma Para poder decir Que bonito Es lo bonito Y más bonito Cuando vibras Y te emocionas Con lo que Ves y sientes Pues bien Gracias por el presente video Hasta la próxima Que tengan Una excelente tarde ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!